Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Como pueden ver vamos a estar con todos los inscritos para sacar la megalodon Que está en descuento entonces Y si no sacamos con los diamantes que están en la cuenta Les recargaremos diamantes para sacarse Esta es la tercer megalodon que saco en esta cuenta Porque la mía ya me la saque a 9 diamantes Ahora les muestro mi cuenta Esperamos que cargue Vamos a acceder a la cuenta de Miguel Montilla Supongo que ya no demore en entrar No demore en entrar Verá un momentico que cargue Sinceramente Y perro yendo Hay por otra sección Y eso ya no demore en entrar Estiramos y 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